¡Suscríbete al canal! 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 yo, pues, es demasiado fácil. Visefranca desbloqueada. ¡Hostia! Qué bestia, ¿no? Qué bestia. Poder. Visefranca. Qué bestia, qué rápido me han dado. Joder. Demasiada rápido. Vamos a nuestro objetivo. Dejemos la ejecución pública esa. Vamos a la misión. Objetivo de hoy, llegar al nivel 10. Sobre todo. Llegamos al 11 de posibilidad de lujo. No lo creo. Me salió. Tracy, tienes permiso para regresar. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. A dar, ¿no? Por dentro del piso, Franco. Es la peor salida, ¿no? Vamos. Gracias. Objeto prioritario detectado. Sorpresa. Muchos más cosas que el 1. Esa munición es un blanco demasiado goloso para dejarlo pasar, entra ahí y monta una buena. Ya allá vamos. ¿Limpio? Voy a dejar la torreta ahí de momento, que nos cubra. ¿Qué hace este pavo aquí? ¡Eso es! ¿Qué ha hecho la violula esta? ¡Enemigo abatido! ¡Todo despejado! ¡Pronto habrá más! ¡Necesitamos esa arma de apoyo! Vamos a jugar con las derraladas. Va tío, derralada. ¡Tenemos una baja! Voy a ir. Te doy cobertura. ¡ ¡Ostias! ¡Vaya, vaya! ¡Tenemos una a mente! ¡A mí! ¡Hostia! ¡Cúbrete, eh! ¡Ah! Es que hay regresar el círculo ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¿Ese pitido que es? ¡Va! 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 Esta historia es en la dimensión normal. Ahora no puedo, Mike. Mira el juego ya. Ya vienen un montón, tío. Ya vienen un montón. Voy a nadar ahí, cúbrete. Voy a nadar ahí, cúbrete. No soy el Dr. Kaze. Y luego, les voy a nadar. Danas, están muertos. De nuevo, no tienen unuperz. Queda el Dr. Kaze. Queda el Dr. Kaze. De nuevo, no hay nada. ¡No! ¡Eso guía el juego! Se han caído todos ya ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Está batequina! ¡Vamos a andar batequina! Bueno, mañana probaremos el modo Battle Royale de Battlefield Ya lo tenemos descargado No ha jugado, la verdad Ya probaremos a ver qué tal Ya salemos de Division, mañana No hemos cogido nada de botiquín La jugamos Vamos arriba, a ver A ver qué nos encontramos Voy a coger explosivos Vale, pues un baúl azul Música Eso es malo Malo porque vienen enemigos, pero mola bastante ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí se desperdicia mi talento ¡Aléjate, joder! ¡Vamos, hay que hacerlo! ¡No desperdiciéis la puta munición! ¡Vamos! ¡Vamos! No me dicen interactuar, pero no sé lo que cojones me va a dar. Hay que irse ahí arriba, tío. Recoger explosivos 3 de 4. Ah, vale, son explosivos. Plantar explosivos. Pon cargas de C4 en todas las cajas de munición. Vale, ahora lárgate antes de que estalle. No hay que disparar. Qué cagada, tío. Qué cagada. Ya los colocamos y nos vamos. Vale, ahora lárgate antes de que estalle. Qué cagada, tío. Ah, es percibola posible. La colgada. ¡Gracias! 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 2 5 6 5 6 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 17 21 22 22 23 23 23 25 25 25 ¡Suscríbete al canal! 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 Era vuestra noche Ya no Ya no, ya no Mira que ahí se está dando el palo Por su cosa de ellos, ¿eh? Hay que pasar también de los problemas en esta vida Pues en realidad tengo cualquier problema que hay Porque si no Nunca avanzas Mira esta, como anda, tío Me da un poco Tartaja Están de ahorras, ¿eh? ¿Qué coño? Aquí se encierran los cuerpos, me parece, ¿no? No jodas, no puedo subir esto Un cío vivo Qué guapo, ¿no? Muy chulo Voy para la fe ¿Verdad, no voy a ver? Qué marco ¿Esta? 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 Al final le voy a largar a Lani y Kelso. Uff, toda la contaminación ahí buena. Y aquí volvemos. Gracias por sintonizar Radio Tejado con Carly. Hola amigos, se rumorea que hay suministros médicos en la instalación abandonada del cera de la zona contaminada al este. ¿Hasta el día abajo? La trampilla. Esos son salvas químicas. Siete en total. Sí, Manny, solo siete. El serif ha venido. Bueno, ¿puedes ponerlos a salvo? Yo me cargaré a los que han hecho esto. Estás a salvo, te lo prometo. El ataque vino de Jefferson Plaza. Ya sabes qué hacer. Tenemos órdenes. Tenemos órdenes. Al sur. Qué nivel. Eh, qué nivel. Sí, bastante nivel. Sí, bastante nivel. Y el catorce. Vamos a hacer esta gente es gilipollas. Punto pedazo de mierda. Ábrete de una vez. Los estudios de campo confirman que la toxicidad del DC-62 no remite... Vamos a hacer esta. He pedido a la JTF que ponga en nuestra... Y tenemos que hacer esta. Punto pedazo de mierda. Ábrete de un... El lugar parece en buen estado. No veo mucha actividad. Punto pedazo de mierda. Ábrete de una vez. Joder, es la baliza de rastreo. De division se nos dejará encima. Es. El lugar parece en buen estado. No veo mucha actividad delante. Punto pedazo de mierda. Ábrete de una... Los hijos han descarrilado un tren para saquearlo. Transportaba tecnología SHD y a juzgar por la señal que acaba de emitir. La han encontrado. Vamos a dejar de lado esa admisión que nos ha contado la... La que el sol está, porque... De momento no estamos preparados con el nivel. Nivel 9, casi 10 ya. Y nos piden un 14 ahora. Sería una locura. Uf, qué mal rollo aquí, ¿no? Nivel 10. Estas dos chorroscados aquí, tío. Enemigos por doquier. Aquí. Ahí atrás. Vertederos. Si dispara a estos, me van a mirar a ellos atrás. No hay otra. Hay que jugársela. No sé si le puede que le está disparando ahora. Ahí lo llevo esto Y avanza Ahí me parece que es La bandera roja esta Simplemente interrogación No podemos subir este muro, tío Me la propagando ahora mismo me da igual, ¿eh? No voy a ir a meterme en jaleos A ver si llegamos ¿Ya lo han visto? No Se acabó, pedra Ojo de los trozos Que nivel, ¿eh? Voy a iniciar un planteo Saludos, eres de Puerto Rico Saludos Que te largues ya ¡Que te largues ya! ¡No! 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 ¿Dónde lo tengo? Joder puta. Se están haciendo normalmente. No sé dónde ha salido ese tío. Ok, yo te seguiré. No sé dónde ha salido ese tío. Ok, yo te seguiré. No sé dónde ha salido ese tío. Junto. Tranquilo, luego te sigo. A ver si encuentro a alguien aquí. Y va a ir jugando... Bueno, vamos a hacer esto. Ah, mierda, se ha aparecido. A ver si pide alguien refuerzos. Vamos a invitar el equipo, a ver si tenemos algún arma mejor. Tengo con la MS-60. Esa es una escapeta, escapeta, escapeta. Retirador, rifle, 393. 360. 277. Dame que hay 17. Mira que tengo. Mira que hay una caja de estas. Aquí nos encontramos. Una pistolera. La pistolera es como la que lloro. O mejor... 727. Tengo que deshacerme de mucha porquería esta. Eh... Hay vendedor aquí. Recuperación. Vender baratijas. Vender objetos. Bueno, el valor me dice si es bueno o malo. Esto es bueno. Ya lo venderemos. No hay corre prisa ahora. Es que no sé si era la misión esa ya. A ver. Es el nivel 10. El nivel 11. No puede ser tan complicado. Es una bomba de agua, no un cohete. Prueba tú. ¿Ves? Cuesta más... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes que asegurar la zona y activar el sistema de bombeo. Vamos hacia esa. Me parece que no hay misión principal ninguna, eh. Hay que subir un poquillo el personaje. Vale. Vale. Esto es... Si lo juegas con gente, pues es mucho más fácil. Con el poquillo no había pasado lo mismo. O sea... El juego en sí. Principal, principal. Hasta que luego empezaron a entrar ya las misiones chungas chungas. Un juego casi... Es solitario. Es mucho mejor en grupo. Es como mola. Incluso con desconocidos. Jugando con desconocidos se ha jugado bien. Es un juego que... ¿Esa marca que es? ¿Qué es esa marca? La caja de division. Ostia. Aquí está. Para bajar. Bajamos. Mucho más completo que el 1, eh. A mí que la gente me diga que es igual que el 1. Pues como que... ¿Dónde está la caja esta, tío? No. Voy a salir. ¿Tengo que salir de aquí? No puede ser tan complicado. No puede ser tan complicado. Los hijos verdaderos se han hecho con una fuente de agua en un museo del nacional. Todos y con la cloaca, eh. Tienes que asegurar la zona y activar el sistema de bombeo. No. Manda afuera otra vez. Pues eso. Aquí dice que el juego es igual que el 1. No. Aparte que el 1 era un juegazo ya. Pero este se nota mucho más currado. Bueno, y a pesar que no estoy jugando en la versión... Óptimo del juego. Que estoy jugando en Xbox One a Fat. La primera. Yo lo veo bastante bien. Podría haberlo cogido en PC. Pero prefería... jugarlo en One. En PC, pues ya está el Sekiro. El Devil May Cry. Resident. Battlefield. Estos estos juegos que ahora mismo, pues... Me ayudan. Torreta. No llego el coche de patrulla encima, ¿no? Pues aquí en el azul. Qu schle donde serés. Lo sé. Perfecto. Un tío. Me cae, tío Hacemos ya tarde cuando entreno y salgo de aquí Hacemos esa misión ya y ya está ahí Vamos a hacerlos, tío Este es el arma de los coches, ¿no? En el 1 Hostia, bien morado ese Por los hijos verdaderos ¡Pelea! Vamos a poner una torreta Más te vale correr Tres Tres Otra puerta Mierda, no y por asomo he esperado encontrado enemigos morados de nivel 10 no sigamos a dar con ellos si la torreta se ha cargado a los otros no me han dado ningún objeto tampoco esperamos que estos no son los últimos que han traído en la misión la misión está ahí ooooh 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 No sé si recuperamos el escudo. Está por detrás. Está muy mal puesto, está con el árbol ahí. Está muy mal puesto. Está muy mal puesto. Bien, la misión. Aquí. Ok. ¡No voy a dejarnos solo con vida! ¡Ríndete! ¡Tendremos que seguir sin él! ¡Vamos allá! ¡Ojo al disparar! ¡Voy con el blanco! ¡No! ¡Lo he matado! ¡No me queda munición! ¡No puedo dar! ¡La próxima no fallaré, agente! He detectado una fuente en el tejado. Parece seca. Supongo que los hijos verdaderos aún no saben cómo activarla. Dispositivo portátil detectado. La maletita. Mochila. Y... Baúl. No puedo coger más medicinas. Tengo tres de tres. Otro baúl. Y esto no lo ponemos. Me parece que es mejor que la que tenemos. Seguramente. Ya soy un problema con el ascensor. Delante hay un cuarto de mantenimiento. Tal vez esté ahí la bomba de agua. Vale, tita. Hay muchos enemigos. No puedo usar la torreta. Todavía. Voy a intentar esto porque la libélula esta no me... No me convence esto. Esto es una porquería. Un agente necesita apoyo. Tío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la cocina! ¡El malo ha caído! ¡Sí! ¡Ha caído! ¡Tres a cero! La bomba hace subir el agua desde el subsuelo. Tendrás que activarla para que funcione la fuente. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. que salía en un momento aquí, ¿no? 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 no? ¿no? 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 Muy bien muy bien, ok aquí nos hemos quedado Hasta la Casablanca y cerramos. Bueno, lo vamos a dejar justo aquí. Espero que os haya gustado este streaming. Que sabéis, mañana probaremos Battlefield 5 Firestorm. A ver qué tal. Hasta pronto.